...de lo más excelente, amor y sabiduría. Vamos a comenzar a considerar por partes la oración de Pablo por la iglesia en Filipos, en Filipenses capítulo 1, versículos 8 al 11. Pablo dice, Es de frutos de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Podemos decir tantas cosas del apóstol Pablo. Podríamos tildarlo de ser demasiado celoso, demasiado pasional, demasiado colérico. De olvidarse de aprender algunas cosas. Pero nunca podríamos decir que él es profesional o mecánico. Pablo no está haciendo una oración de rutina, una oración armada. Él no está haciendo una oración política. Menos todavía él está queriendo quedar bien con los filipenses. Él está orando en el entrañable amor de Cristo Jesús por los filipenses. Y está orando cimentado sobre profundos principios teológicos. Por lo cual, si nosotros podemos captar, percibir, entender el amor de Pablo en esta oración. Y los profundos principios que gobiernan su oración. Es imposible que permanezcamos en un estado de esterilidad espiritual. Es decir, que si el Señor nos lo concede, a través de estudiar la oración del apóstol Pablo, podemos experimentar alguna clase de avivamiento entre nosotros. Y eso es lo que quiero que hagamos. Es imposible mantenerse neutral. Comprender esta oración y mantenerse neutral. Comprenderla y hacerla nuestra. Y no ser profundamente afectados y transformados. Vamos a orar una vez más. Padre mío, estoy emocionado por la oportunidad que tengo de hablar a mis hermanos. Padre mío, tu amor con ellos está en mí hoy. De tal manera que deseo tanto que ellos sean más como Jesús para vos. Deseo tanto lavarlos con tu verdad. Te pido que me lo concedas. Dame, Señor, tu mente y tu corazón. Y dame derramar mi alma en cada palabra que pronuncie. Para que todos seamos llenos del conocimiento de tu amor. Y del conocimiento de tu voluntad para con nosotros. Despertá a los que duermen. Salvá a los que están pereciendo. Hacé más hermosos aquellos que han crecido. Que así sea. Amén. Vamos a hacer una exégesis muy general de los versículos 9 al 11. En la próxima enseñanza vamos a profundizar mucho más que en esta enseñanza, en la exégesis de este texto. Pero nos va a ser suficiente hoy ver un panorama general, hacer un escáner rápido y detenernos en una de sus partes. En el versículo 10 encontramos el énfasis, el punto principal de esta oración. Pablo dice, oro a fin de que escojan lo mejor o aprueben lo mejor. La palabra lo mejor es un verbo en griego que significa ser mejores. Alcanzar lo que más importa. Y eso es lo que Pablo quiere para ellos. Antes de decir nada más, yo quiero decir esto. Pablo era insaciable. Él era insaciable. Él estaba orando por las cosas más excelentes por la iglesia en Filipos. Él no se conforma con que Dios haya comenzado una buena obra en ellos. Él quiere ver esa obra perfecta. Quiere verla consumada. Quiere que avancen. No está conforme con el hecho de que ellos son salvos. Quiere que sean tan semejantes al Hijo de Dios como ellos pudieran llegar a serlo. Que se desarrollen. Que crezcan tanto como les es posible. Pablo era, en otras palabras, consciente de las posibilidades de la vida cristiana. De todo lo que nosotros podemos llegar a hacer en la gracia de Dios. Pablo ni siquiera estaba conforme consigo mismo. En el capítulo 3, él va a decir, no que lo haya alcanzado ya ni que se hace a perfecto. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás, me extiendo hacia la meta. Hacia lo que está delante, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aún Pablo se ve a sí mismo y él dice, todavía no soy tan puro como podría llegar a serlo. Todavía no tengo tanto amor como podría llegar a tenerlo. Todavía no conozco tanto a mi Señor, ni he experimentado tanto el poder de su resurrección como podría llegar a experimentarlo. Y es mi anhelo para con todos ustedes. Cuando ciertamente nos conformamos con la medida de gracia que hemos alcanzado. Cuando Satanás logra ponernos a dormir y extingue el fuego de la oración por más de él. Estamos en serios problemas y el llamado es el arrepentimiento. Es lo normal. Treinta años tenía de servicio de cristiano Pablo cuando escribió esta epístola. Y él dice, no que lo haya alcanzado ni que se hace a perfecto. Él fue al tercer cielo. Él trabajó más que todos los apóstoles. Él vio a Cristo resucitado y dijo, el resplandor de su gloria sobrepasaba la luz del sol. Pero todavía no lo conozco lo suficiente, ni trabajé lo suficiente, ni su poder se manifestó a través de mí lo suficiente. Y yo tengo el mismo corazón de él para con ustedes. Eso es lo que Pablo pide, las cosas más excelentes, que vivan la mejor vida que ellos puedan vivir. Pero todo esto en el gran contexto del juicio final. Pablo dice, oro por ustedes a fin de que sean capaces de aprobar lo que es mejor, el camino más excelente por el que ustedes pudieran andar, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo Jesús. La pregunta es, ¿y si no aprobamos lo que es más excelente? Si no escogemos lo que es mejor, si no vivimos la mejor vida que nosotros pudiéramos vivir, si no corremos la mejor carrera que podríamos correr, entonces vamos a ser puros e irreprensibles delante de Cristo. La respuesta obvia es no, no lo vamos a hacer. Y Pablo no quería que eso le pase a los filipenses y yo no quiero que eso les pase a ustedes. La palabra puros es la palabra elícrines, no significa santidad personal principalmente, esta es una palabra compuesta, aparece muy pocas veces en el Nuevo Testamento, está compuesta de dos palabras, eile que significa calor o luz del sol, y grino que significa poner a prueba. Pablo está diciendo, habrá fuego en el día del juicio final, el fuego de los ojos santos de Dios examinando todo lo que ustedes hicieron, el fuego de la perfecta justicia de Dios pesando sus buenas obras en la balanza, considerando cuánto lo amaron y qué tan sabiamente lo amaron. Y yo quiero, dice Pablo, que resistan esa prueba, que salgan aprobados, puros e irreprensibles. La palabra irreprensibles es apróscopos en griego, significa sin culpa, sin culpa, sin remordimiento, ser asado sin falta. En Hechos capítulo 24, en el versículo 16, Pablo dice, me esfuerzo, me esfuerzo, lucho por conservar una conciencia apróscopos, irreprensible o sin remordimiento, delante de Dios y delante de los hombres. Pablo quería ser irreprensible, quería comparecer sin mancha ante Dios, sin reprensión y él quiere lo mismo de los filipenses. Es posible lograrlo, es posible vivir así, pero hay que esforzarse. Pablo dice, me esfuerzo, lucho y hay que orar. Pablo ora para que Dios lo haga en ellos. ¿Existen grados en la vida cristiana? Pablo dice, para poder aprobar lo que es mejor y llegar al día de Cristo de tal manera que ustedes hayan corrido la carrera sin tener nada de qué avergonzarse. En el versículo 11, esto pide en oración, que su amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que aprueben lo mejor. Amor abundante, conocimiento abundante son necesarios para que nosotros podamos vivir la mejor vida que pudiéramos vivir. Ser tan semejantes a Jesús como podríamos serlo. Robert Mourad Machain, un predicador escocés que murió muy joven de edad, había un avivamiento en sus días, fue un hombre santo. Esta era su oración típica. Haceme tan santo como podría serlo un pecador salvado por gracia debajo del cielo. Así es como él oraba, él iba delante de Dios y decía, haceme tan santo como sea posible. No me conformo con la medida de santidad que alcancé. Haceme tan santo como puede lograrlo un pecador salvado por gracia delante del cielo. Tener, ser hallados puros e irreprensibles en el día del juicio final no es ser glorificados, por supuesto, hermanos. Es haber vivido de acuerdo a nuestra conciencia, aún con nuestras faltas y con nuestras caídas y no conformarnos con lo que es bueno. Cuando Dios iluminó nuestra conciencia mostrándonos un camino que es mejor, que es más excelente. Eso es. Hay grados. Pablo dice que su amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Que abunde más y más. Los filipenses ya tenían amor, ya tenían conocimiento, ya tenían discernimiento, pero debían abundar. Poco amor no es no amor, poco conocimiento no es no conocimiento, poco discernimiento no es no discernimiento. Y eso es consolador para nosotros, pero a la vez podemos desarrollarnos. No es todo lo que podríamos alcanzar. Así que en la Biblia encontramos que podemos tener lo mejor o lo excelente, lo bueno o aceptable y lo malo e inaceptable. Pablo está orando con esta teología en mente, primera de Corintios 3, 10 al 15. Esto es lo que Pablo tiene en mente cuando ora. Cada uno tenga cuidado de cómo edifica. Pablo concibe la vida cristiana como edificar una casa para el Señor. Tenemos una vida para lograrlo y al final de nuestra vida el Señor va a examinar la casa. Cada uno tenga cuidado de cómo edifica. Alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja. La obra de cada uno será evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. Para que sean puros, el fuego la revelará. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo así como por fuego. Por lo que algunos en el día del juicio final edificarán con oro, piedras preciosas y plata. Vivirán de esa manera, con un amor abundante en conocimiento verdadero y todo discernimiento y serán grandemente recompensados por el Señor, por cómo multiplicaron sus talentos. Y recibirán lo que hicieron, la exacta proporción de lo que merecen por sus obras. Pero hay una clase de cristianos que perseveraron hasta el fin. Sin embargo, edificaron con madera, heno y hojarafca. Y no habrá gran recompensa para ellos. Mucho de lo que hicieron será destruido por el fuego del examen de Dios. No prevalecerá, va a caer. Y Pablo dice, será salvo como quien escapa del fuego. Esa será la realidad de muchos. Y Pablo no quiere que eso suceda a los filipenses. Yo no quiero que eso les suceda a ustedes. Por lo tanto, quiero que aprendamos esta oración. Y para poder lograrlo, debemos crecer en amor, en sabiduría, y en todo lo que Pablo dice acá. Por hoy nos basta entender hasta acá. Vamos a centrarlo en una de las características de Pablo. Que su amor abunde aún más y más. Versículo 9. Esto pido en oración. Para que logren terminar puros e irreprensibles. Esto pido en oración. Que su amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. En conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Esa palabra en puede traducirse a través de, o dirigido, o canalizado, o controlado. Que su amor abunde y crezca. Siendo dirigido, controlado por el conocimiento verdadero. Eso es doctrina y todo discernimiento que es aplicación de la doctrina. Que sepan cómo hacerlo. Los canales por los que fluyan su amor. Primer punto de hoy. El amor es la virtud más esencial. El amor es la virtud más esencial. Que su amor abunde. Déjenme darles un detalle técnico acá. Muy importante. La palabra abunde. El verbo abunde es periseu en griego. No significa abundar simplemente. Significa que sobreabunde. Puede ser traducido como que se desborde. O que sobre. Pablo está, en otras palabras, orando así. Que su amor sobre. Que se desborde más y más y más. En otras palabras, que crezcan en amor como su característica esencial y más prominente. En el capítulo 4, en el versículo 5, él va a decirlo así. Que su bondad sea conocida por todos los hombres. No solamente por algunos hombres, sino por todos los hombres. Que sea su característica esencial, dominante. Que si los cortan, sangre en amor. Que cuando los hombres vean, puedan decir cualquier cosa de ustedes menos. Que no tienen amor. Que todos lo conozcan. Que se parezcan a aquel que se llama amor. Eso es lo que Pablo está orando por ellos. Y vamos a preguntarnos entonces. ¿Qué es el amor? Pablo pide que abundemos en amor más y más. Y más que nos sobre amor. ¿Qué significa eso? Todos sabemos algo de lo que el amor es si somos cristianos. Porque en Romanos capítulo 5, versículo 5, Pablo dice que por el Espíritu Santo, el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón. Y en Gálatas 5, versículo 22, Pablo otra vez dice que el mismo Espíritu que derramó el amor de Dios en nuestro corazón y lo experimentamos, manifiesta ese amor a través de nosotros. Lo vivimos. Lo sentimos. Es nuestro. Fluye a través de nuestras venas. Sin embargo, yo quiero que entiendan cuán esencial, vital, crucial y dramática es esta oración. Entendiendo más exactamente qué es amor. La definición más sencilla de amor que les puedo dar es la siguiente. Amor es buscar el bien de otros. Amar es buscar el bien de otros. Y estoy dando una definición sumamente sencilla a propósito, porque la Biblia responde de diferentes maneras el cuánto debemos desear el bien de otros. En primer lugar, se nos dice respecto a nuestro amor hacia Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El énfasis es todo, todo, todo. Todas sus capacidades intelectuales, emocionales y físicas. Absolutamente todo lo que está en ustedes, el grado absoluto y máximo debe inclinarse hacia Dios. Ahora, esto es paradójico, porque carecemos en esto. Sin embargo, la base es todo. Y de todo, es decir, supremo, más allá que cualquier otro amor. Todo nuestro ser inclinándose hacia Dios. Toda nuestra naturaleza inclinándose hacia Dios. De tal manera que todo lo que pensamos, todo lo que deseamos y todo lo que hacemos, sin embargo, crecemos en eso. Hay grados. Cada vez hay menos interrupciones del pecado en nuestro amor por Dios. Pero en cuanto al amor por los hombres, debemos considerar unas dos cosas más. Primero, que la Biblia nos habla de un amor limitado, un amor muy condicional, un amor que podríamos llamar natural. En Romanos capítulo 5, versículo 7, Pablo dice, A duras penas habrá alguien que muera por un justo. Alguien puede ser capaz de amar de tal manera, de desear el bien de un justo que dé su vida por él, pero apenas vamos a encontrar a alguien así. Un amor condicionado, se entrega por el justo. Aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Está diciendo lo mismo en otras palabras. Versículo 8, pero acá viene el contraste. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, es decir, no mereciendo nada, Cristo murió por nosotros. Pablo resalta el amor incondicional. Y entonces, el Espíritu Santo nos dice, a través de Juan, en primera de Juan 3, 16, En esto conocemos el amor. Esta es la definición bíblica de amor, máxima de amor. Amor sobrenatural, en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Por lo que amar, en un sentido cristiano, bíblico, agradable a Dios, a Dios, es amarlo con la totalidad de lo que nosotros somos, que sea el centro de todas nuestras facultades, y amar a el hombre cristianamente, es amar como Cristo. ¿Y qué es lo que hizo Él? Nos amó tanto. Estamos buscando la definición de amor. Nos amó tanto que, ustedes saben, se unió a nosotros, se hizo uno con nosotros, se identificó tanto con nuestras miserias y debilidades, deseó tanto nuestro bien, que Él quiso morir nuestra muerte, pagar nuestras deudas y darnos por gracia toda su felicidad, todos sus derechos, todo su entorno y contexto, su relación con el Padre y con el Espíritu Santo, aún a costa de sí mismo, de su propio bien. Eso es amor. Amar como Cristo, por lo tanto, significa dar nuestra vida por otros, para serlos felices en Jesús. Eso es lo que amor significa para nosotros. En Efesios 5.25, Pablo dice, Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y ahí está el principio. Aplíquenlo a todas sus relaciones. Maridos a sus mujeres, mujeres a sus maridos y todos para con todos. Eso es amor. Ahora, antes de ir simplemente más lejos, examinémonos. Esto significa que amor básico, amor cristiano, amor sobrenatural, en contraste con un amor natural, es no solamente amar a los que nos aman, no solamente amar a los que son fáciles de amar, sino como Cristo, ser capaces de morir por aquellos con los que ni siquiera tenemos la más mínima relación, que incluso pueden ser nuestros enemigos desagradables, aborrecibles a nuestro sentido de justicia. Y si no lo hacemos, estamos solamente en el nivel de un amor natural, carnal. Y Jesús va a decir, aún los publicanos hacen eso, aún los inconversos hacen eso. ¿Qué mérito hay? Esto es la cosa más lógica y básica, por más chocante que suene. Recién estábamos orando. Puertas abiertas en el evangelismo, alcanzar nuestra generación. Moriría ahora mismo por salvar a algunos pecadores. Ahora mismo daría mi vida con alegría, con gozo, con paz, con gloria, sin dudarlo, con tal de que algunos hombres más se escapen de la ira venidera y pueda abrazarlos como mis hermanos por los siglos de los siglos y ver sus rostros glorificados, la imagen de Dios reconstruida en ellos. Señor, si no podemos orar así, Señor, que mi amor abunde más y más y más conforme al conocimiento del evangelio y toda la sabiduría y las mil aplicaciones que vienen de este mensaje. Si no podemos orar así, estamos enfermos de orgullo, de ceguera, de egocentrismo, viviendo en un mundo horrible y una vida que no va a ser hallada pura y reprensible en el día del juicio final. Aquel que nos va a examinar, que va a examinar nuestra vida, es uno lleno de heridas en sus manos, en sus pies, en su costado, en su frente, en su alma. Y algunos serán salvos, así como por fuego. Pero qué vergüenza. En Filipenses 2.17, Pablo dice, aunque yo sea derramado como libación, como una ofrenda, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, de su fe, me regocijo. Doy mi vida con gozo. Que ustedes sean más felices en Cristo, que sean salvos, que se acerquen a Él, que le glorifiquen a Él, que lleguen puros e irreprensibles a Él. Hermanos, no vale la pena vivir de otra manera. ¿Se dan cuenta? No tiene sentido. ¿Se dan cuenta que no tiene sentido, que es absurdo, que es vivir, no a la luz de la eternidad, sino a la luz de lo temporal? ¿Lo ven? Ahora algunos están pensando, obras. Necesito obras. Estoy mal, tengo que hacer cosas, 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 para ser hallado puro e irreprensible en el día del juicio final. No tan rápido. Porque Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 3, Si yo diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Es posible ser mártires y no tener amor. Es posible librarnos completamente del materialismo, dar todo lo que tenemos a los pobres y no hacerlo por amor. Es posible ser capaces de morir un martirio horrible, ser quemados vivos, y hacerlo con motivaciones que si no son por amor, provienen del orgullo. No hay más que blanco y negro acá. Es posible hacerlo. Piensen. Yo sé que esto es muy incisivo y que los tienta con la introspección, pero más vale demasiado autoexamen que poco autoexamen. Más vale ser profundos que vivir en superficialidad. Y otra vez, estoy defendiendo y confirmando el Evangelio para ustedes, como todos los días del Señor, no hay sustituto para el amor. Ese es el mensaje de la Biblia, el mensaje de Dios. No hay sustituto. Somos capaces de hacer cualquier cosa sin amor. Si un hombre puede dar su vida por otros, religiosamente, sin amor, entonces significa que un hombre puede hacer cualquier cosa sin amor. Absolutamente cualquier cosa sin amor. Esto significa que muchos en el día del juicio final, que piensan que vivieron grandes vidas para Dios, en realidad no hicieron nada de valor para Él. Hay muchos mártires que ni serán salvos. El punto es, si no lo hacemos por amor, lo hicimos por algo más. Si no lo hicimos para Dios, lo hicimos para un Dios falso. Si no nos sacrificamos para Dios, nos estamos sacrificando para algo más. Y ese algo más pueden ser tantas cosas. Pero el punto está en tantos lo hacen por orgullo, para sentirse bien, para ser vistos por los hombres, para obtener un beneficio de Dios, nada más. Hay tantos que lo hacen así. Nada, absolutamente nada puede suplir o justificar nuestra falta de amor. Alguno puede decir, ¿y qué hago? ¿Cómo puedo suplir mi falta de amor? No, no hay sustituto. Debes tener amor. No hay algo que puedas hacer, que debas hacer. No se puede corregir, no se puede compensar. Amor. Sin amor, todo lo que hagamos para Dios será vano y será hipócrita y Dios odia la hipocresía. Con todas las fuerzas de su omnisciencia, las odia. La fuerza de mi cuchillo, hermanos, es equivalente al amor que tengo por ustedes. Porque quiero que sean puros y reprensibles. No me interpreten de otra manera, por favor. Y sepan, Satanás me tienta tanto a bajar los estándares. Todo lo que hagamos debe ser hecho con amor. Simplemente no hay sustituto. Por lo que, por otro lado, podemos caer en el extremo sentimental de pensar, yo tengo amor, siento un gran amor por el Señor, adoro con todas mis emociones, siento amor por los hermanos y ser como Pedro. Que aunque era tan confiado en su amor que se paraba delante de los demás discípulos que de hecho le habían dejado todo para seguirlo a él y decía delante de ellos al Señor mirándole a los ojos, yo te amo más que todos estos. Aunque todos te nieguen, yo nunca te voy a negar. Estoy dispuesto a ir con vos hasta la muerte. Y Jesús, que veía su corazón, le dice, Pedro, Pedro, no va a cantar el gallo tres veces, que vas a negarme tres veces. por lo que la evidencia del amor no son las buenas obras, pero tampoco no son los sentimientos. El amor debe ser probado y deben haber obras. Deben existir obras. No es obras, pero deben haber obras. Y la evidencia de que hay amor es que es eficaz, que actúa, que se expresa, que va más allá de las palabras. Hijitos, no amemos de palabra, sino en hechos y en verdad. En Juan, capítulo 14, versículo 23, Jesús dice, las obras son la consecuencia inevitable del amor. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Guardar la palabra no es equivalente al amor, pero es lo que vamos a hacer si tenemos amor. Por lo que el amor es el motor de toda nuestra vida. Es todo lo que necesitamos. El amor es entonces la virtud más esencial. Jonathan Edwards lo puso así, todas las demás virtudes existentes están incluidas o implícitas en el amor o negadas si no hay amor. Agustín de Hipona lo dijo así, tan simple como esto, ama y hace lo que quieras. No hay problema. Si tenés amor, hace lo que quieras, no te preocupes por nada. Así de esencial y fundamental es para nosotros. En Romanos capítulo 13 versículo 8 Pablo dice el que ama a su prójimo, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, el que no ama a su prójimo no ha cumplido la ley. En Mateo capítulo 23 37 el 40 el texto que señalamos antes Jesús dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con toda tu mente ese es el más grande y primer mandamiento y el segundo es semejante este amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y en Gálatas 5 6 Pablo dice que el amor es la evidencia de la salvación. En Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada sino la fe que obra por amor. La verdadera fe obra por amor. El amor obra. Esa es la característica de la verdadera fe. Toda la veracidad o falsedad de nuestra profesión de fe puede ser juzgada por la presencia o ausencia del amor y nuestra madurez nuestra conformidad a Cristo se miden por el grado en el que el amor se ha desarrollado en nosotros. Un hombre con un amor pequeño es un hombre pequeño para Dios un hombre con un amor grande es un amor grande para Dios. En segundo lugar sin amor no podemos perseverar hasta el fin. Sin amor no podremos perseverar hasta el fin. Estoy haciendo hermanos una mini teología de una mini teología de solamente un aspecto de la teología sistemática del amor. Es muy breve lo que estoy diciendo demasiado conciso y lo lamento pero quiero que sientan el peso de orar por amor su necesidad de orar por amor. En segundo lugar sin amor no podemos perseverar hasta el fin. Esta carta habla de la perseverancia en Filipenses 1.27.28 el texto que resume de mejor manera todo el mensaje de la carta Pablo dice estén unánime combatiendo contra todos los que se oponen por el evangelio sin temor. Es una carta que habla acerca de la perseverancia en otras palabras en el capítulo 4 que su amor sea conocido por todos los hombres sin temor háganlo prediquen que sea conocido su amor pero sin amor no podemos llegar hasta el fin. En Mateo capítulo 12 versículos 13 y 14 Jesús dice debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará pero el que persevera hasta el fin ese será salvo. Para perseverar hasta el fin nuestro amor no debe enfriarse por eso muchos no perseveran hasta el fin porque es un perseverar en amar a hombres que no merecen ser amados. Versículo siguiente y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin y este evangelio será predicado a todo el mundo ¿por quiénes? Por los que perseveran hasta el fin aquellos cuyo amor no se enfría por el hielo de la indiferencia y la maldad y la hostilidad y la oposición y la contradicción de los pecadores y que hacen que su amor sea conocido por todos los hombres sin amor no perseguiremos hasta el fin un hombre sin amor dice Jesús si un amor robusto y fuerte y lo suficientemente incondicional como para vencer la contradicción y la persecución de los hombres no estamos preparados para vivir en este mundo para ser cristianos se nos llama amar no solo hasta que nos odien sino que se nos llama amar hasta el fin ese es el mensaje en Mateo 5 43 al 46 Jesús dice habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo pero yo digo amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen para que sean hijos de su padre que está en los cielos que hace porque él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos porque si aman a los que los aman que recompensa tienen no hacen lo mismo los recaudadores de impuestos hermanos otra vez este amor no es natural no es normal es sobrenatural debe ser obrado por Cristo en mí estamos perdidos necesitamos clamar por esto Dios debe venir y producirlo en nosotros más y más y más si queremos ser como Jesús quien aún desde una cruz oró padre perdonaros porque no saben lo que hacen ese es el amor que necesitamos padre no saben lo que hacen por eso estoy muriendo por ellos estoy pidiendo juicio para ellos estoy pidiendo misericordia para ellos por eso muero por eso por eso doy mi vida por ellos no tendría sentido lo que él estaba haciendo si hubiese orado de otra manera acá estoy padre intercediendo hasta la muerte por ellos poniendo mi vida por ellos se nos pide hacer lo mismo ni más ni menos no estamos hablando de un amor que nos mueve hacer mucho estamos hablando de un amor que nos mueve a poner nuestra vida misma Agustín dijo otra vez no busques quedar date a vos mismo esa es la medida Jonathan Edwards dijo si retenes este amor estás reteniendo todo lo que Dios te pide un hipócrita puede sentirse bien cuando simplemente hace algo por alguien por una mínima cantidad de desear el bien de otro pero yo quiero que ustedes no estén conformes hasta dar su vida por otros que no estén satisfechos hasta no ser semejantes a él en su muerte en Filipenses capítulo 3 Pablo va a decir sed imitadores de mí y de los que así se conducen y entonces él abre su corazón para que lo imiten sepan como él es y lo imiten y él dice hermanos vamos hacia la madurez él dice anhelo ser semejante a él en su muerte anhelo ser semejante a él en su muerte quiero dar mi vida como él la dio hermanos míos hay tantas personas sin amor en este mundo frío y oscuro el amor de tantos ya se enfrió y desapareció y no se ve si amamos más vamos a cumplir la gran comisión si amamos más a Dios si amamos más a los hombres y son dos cosas que no podemos separar en la medida en que ame a Dios amaré la imagen de Dios en los hombres y creer que sea que sea reconstruida la imagen caída de Dios en los hombres de otra manera sería mal basta de personas sin amor hay demasiadas ser cristianos si queremos ser cristianos si crees ser cristianos debes estar dispuesto no solo sufrir burlas sino las burlas más crueles no solo a perder cosas sino a perderlo todo y no solo a morir sino a morir cualquier muerte no solo amar sino amar con todo el corazón de otra manera la entrega sería incompleta Edwards otra vez lo dice así el que no recibe el evangelio con todas sus dificultades no lo recibe del todo el que no recibe a Cristo con su cruz así como con su corona no lo recibe en absoluto si intentamos tomar su descanso sin su yugo entonces aceptamos lo que Dios nunca ofreció si rechazamos experimentar el rechazo la pobreza el dolor o la muerte demostramos que no hemos abandonado realmente el honor la abundancia o el bienestar si usted desobedece a Cristo para evitar el sufrimiento usted ha negado a Cristo en vez de negarse a sí mismo cada cristiano debe tener el espíritu de un mártir fin de la cita agrego por amor a Dios y por amor a los hombres hay tantos que se sacrifican por tantas cosas ustedes antes se sacrificaban por tantas cosas subía humo a costa de sus familias y de su salud hacia los altares de los ídolos a que servían que fluya la sangre en honor a aquel que derramó su misma sangre por nosotros para él para él hermanos para él déjenme decir algo voy a hablar al corazón de varios de ustedes ahora porque puedo hablar esto desde mi corazón con mucha facilidad muchos de ustedes tienen miedo de amar ¿no? tienen miedo los que han estado desde el principio acá en esta iglesia tienen miedo ¿por qué? porque hemos probado algo de lo que es amar personas que te rechazan que se abusan de tu bondad nos han traicionado mil veces estamos cansados ¿no? tenemos miedo de amar tenemos miedo de exponer nuestro corazón calculamos medimos la dosis de nuestra entrega mis hermanos no tengan miedo tengan miedo de no amar tengan miedo de que el frío los enfríe a ustedes tengan miedo de que el odio prevalezca de eso tengan miedo no tengan miedo de amar vivan porque nuestro señor va a recompensar públicamente delante de todos abundantemente con gran honor con jactancia por nosotros todo lo que hayamos sacrificado por el servicio de él nada quedará sin ser honrado nada quedará sin recompensa y todo lo que gastemos toda la aflicción toda la salud todo el tiempo que podamos invertir en nuestro servicio a él será profunda y hondamente recompensado cien veces más en esta vida y por los siglos de los siglos así que no teman ser defraudados no teman amar en vano de hecho no es lo que cristo hizo él donó su sangre sabiendo que tantos le iban a rechazar no terminó él llorando frente a las puertas de jerusalén diciendo si conocieran lo que hoy es para su bien cuántas veces quise reunirlos como la gallina sus pochuelos y no quisieron amemos aun si terminamos como él él lo ve todo edwards otra vez dice dios ha determinado las cosas de tal manera que al no buscar nuestros propios intereses estamos en realidad asegurando nuestros intereses en un sentido más alto usted encontrará la verdadera felicidad y en este mundo y una corona de gloria y felicidad para siempre a la diestra de dios todas las cosas serán suyas incluso dios mismo si persevera hasta el fin en amor en tercer y último lugar y más brevemente cómo podemos crecer en amor el amor es la virtud más esencial necesitamos amor para perseverar hasta el fin cómo podemos crecer en amor bueno hay dos maneras una es orando Pablo lo hace que su amor abunde más y más y la segunda es lo que sigue diciendo que su amor abunde un más y más en a través de canalizado por junto con conocimiento verdadero y todo discernimiento oramos en el versículo 11 de filipenses 1 Pablo como si él pusiera un paréntesis oro para que su amor abunde más y más en conocimiento verdadero en todo discernimiento para que aprueben lo mejor al fin de que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo versículo 11 punto y coma como si él dijera es decir esto es de lo que hablo llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios el propósito final que Dios ha glorificado por medio de Jesucristo no podemos lograrlo nosotros pero si él vive a través de nosotros sí si el Cristo que está en mí vive a través de mí si por su espíritu él piensa siente actúa camina ama y se entrega de tal manera que yo pueda hablar como Pablo en Gálatas 2.20 ya no vivo yo mas vive Cristo en mí entonces podré decir los amo con el amor entrañable de Jesucristo como Pablo en Filipenses 1.8 eso es lo que es el amor es un afecto es una pasión los amo con el entrañable amor de Jesucristo yo usaba la palabra entraña para hacer referencia a la experiencia sensible sentimental del amor es algo que lo siento dentro de mí en mis entrañas me conmueve dentro de mí podemos orar y pedirle Señor tu amor se manifieste a través de mí tu amor fluya a través de mí tu amor se exprese a través de mí tu entrañable amor a través de mí y orar con Filipenses 2.13 producir en mí el creer y el hacer por tu buena voluntad dame tu amor dame tu amor es todo lo que te pido es lo más importante dame tu amor y en segundo lugar conociéndolo más a Él conociéndolo más a Él mientras más lo conocemos mientras más conocemos a Dios el Hijo más amaremos a la Trinidad que se revela a través de Él y más vamos a amar a los hombres que Él amó y a morir por los hombres por los que Él murió formados a su imagen Él vino a elevarnos a la posición más alta a la que Él podía elevarnos Dios el Padre no escatimó ningún bien para darnos todo su bien ni siquiera a su Hijo querido su único Hijo el único que tenía para dar el Hijo nos escatimó nada que pudiera hacer por nuestro propio bien y felicidad nos dio su tiempo nos dio su enseñanza nos dio su sufrimiento nos dio su afán nos dio su carne nos dio su sangre para poder darnos su corona su gloria su felicidad el Espíritu Santo está tan determinado a compartirnos su gloria y su felicidad que no sólo nos da algo de su tiempo y paciencia sino que se unió a nosotros para siempre en un mismo Espíritu vino a habitar en nosotros como si no tuviese otra cosa que hacer a toda su vida su dedicación su tristeza y su gozo porque Pablo dice en Efesios 4.30 no entristezcan al Espíritu Santo el auto suficiente en felicidad el Santo ató su alegría y su tristeza a nosotros para hacernos llegar hasta el fin no debemos amarlos por todas estas cosas cómo orar después de esto véanlo si déjenme terminar así después de esto de escuchar esto todos vamos a ir a orar y así va a ser señor después de todo lo que hiciste por mí después de todo lo que escuché debo hacer la confesión más vergonzosa que un hombre pudiera hacer que no te amo tanto como podría amarte no es eso la cosa más humillante venir ante aquel que nos amó así y decirle no te amo tanto igual decir no amo tanto aquellos que perecen como yo estoy pareciendo algunos de ustedes deben hacer esa oración seriamente solemnemente deben pararse frente a él conscientes de su realidad de su amor y enfrentarlo y enfrentarse a sí mismos y enfrentar la vergüenza y la culpa y decirle no te amo tanto no hay nada más vergonzoso que más evidencie mi culpabilidad que esta oración pero es la verdad y entonces consideren que es él mismo el que les dice vengan a mí pídame que los haga amarlo más que los haga amarme más eso es tan conmovedor pídame pídame que los haga amarlo más pídame que los salve de su falta de amor por mí pídame aunque eso es tan ofensivo para mí es un insulto pídame que los haga amarlo más pídame que cree en ustedes el amor que deberían tener por mí pero que no tienen por mí pídame que los haga compasivos porque con amor voy a responder mi oración y voy a mostrarles más de mi amor por ustedes y más de mi amor por los hombres para que me amen más a mí y para que amen más a los hombres vean como él nos pide que nos acerquemos a él para lidiar con este asunto no nos constriñe el amor de Cristo hermanos pregúntense sinceramente y esto no es para que se condenen para que se entristezcan si están en falta sí para que al ver su falta tengan hambre y sed de ser más como él de orar como Pablo que mi amor abunde hasta que sobre para otros sí cuánto amor hay en nuestras obras cuánto amor hay en las cosas que pensamos cuánto amor hay en nuestras oraciones cuánto amor hay en nuestra relación con nuestro esposo con nuestra esposa con nuestros padres con nuestros hijos cuánto amor hay en nuestra relación con nuestros vecinos cuánto amor hay en la manera en la que organizamos nuestra agenda y mil cosas más oremos oremos señor señor santo espíritu te ruego que abras el entendimiento de todos los que están en este lugar para comprender la necesidad de orar fundamentalmente para crecer en amor y que vean con qué actitud deben acercarse para pedirte que los hagas crecer en amor por vos y por los hombres y cuál es señor tu corazón para con ellos cómo los invitas a venir a conocerte más para amarte más señor si algunos son personas sin amor en este lugar pero profesan conocerte descubrílos destapalos que se entreguen que se entreguen que se pongan en evidencia que confiesen que se entreguen a vos como salvador y señor y sean salvos salvos de la condenación que merecen por lo que son y sean transformados en personas en quienes habita el espíritu de poder de amor y de dominio propio señor danos un avivamiento esta es una oración por avivamiento danos un avivamiento que nuestro amor señor como iglesia sea conocido por todos los hombres que se desborde señor amén